Producto de diversas investigaciones que se llevaron a cabo se ha arribado a la conclusión de que se habría cometido una defraudación penal patrimonial por parte de María Bursátil y Facimex y entre los damnificados estaría la Superintendencia de Seguro de la Nación acá al lado mío está Juan Montempo lo que habría hecho Facimex y María Bursátil es manipular el precio de ciertas especies, ciertos bonos no puedo dar mucha información porque hay secreto de sumario y en un lapso subiendo el precio de esos bonos y en un lapso no mayor a los 5 minutos a esas operaciones especulativas a la alza de esos precios de esos bonos se los vendió a la Superintendencia de Seguro de la Nación producto de lo cual la Superintendencia de Seguro de la Nación compró caros esos bonos el perjuicio para la Superintendencia de Seguro de la Nación que es lo mismo que la rentabilidad, la ganancia que obtuvo la gente de bolsa que traía la operación asciende a 6 millones de pesos y esa ganancia la consiguieron en 80 a 90 minutos la CNB está obligada en el contexto del Código Procesal Penal de la Nación a realizar la denuncia correspondiente acá está Carlos Bonela lo que hemos decidido es presentar la denuncia ante la Procelac para que la Procelac defina su curso y también está José Batella aquí adelante esto es nada más ni nada menos que una consecuencia del discurso de la Presidenta de la Nación en el que pidió mayor coordinación entre los actores intervinientes en el control de las operaciones financieras en este contexto de fuerte especulación en contra del peso argentino en función de lo que ha transmitido el Presidente de la Comisión Nacional de Valores y como organismo damnificado por esta operatoria nosotros vamos a trabajar en conjunto con la Procelac para avanzar en esclarecer este hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!